Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, cada vez que lo veo Para que nunca pienses que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido a Dios por ti, mi amor Cuando te despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor, te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua, que caían del cielo Para que nunca pienses que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido a Dios por ti, mi amor Cuando me despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor, te arrancaba una lágrima Que eran dos gotas de agua, que caían del cielo Para que nunca pienses, que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido a Dios por ti, mi amor Adiós amor Música Música Música